El Código de las Familias define la adopción como una institución jurídica de protección familiar y social y está en función de velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes. De ahí que se establezcan derechos específicos para los menores de edad adoptados. Dentro de los derechos que tienen las personas que son adoptadas, estos pueden tener conocimiento de su identidad biológica, de su origen, incluso pueden tener acceso al expediente de la adopción ya cuando adquieran la plena capacidad jurídica, es decir, cuando arriben a la mayoría de edad, que serían los 18 años. También pueden ser asesoradas durante todo el proceso de la adopción, deben ser escuchados durante todo este proceso. Esta ley también define los requisitos que deben cumplir las personas que desean adoptar. La adopción por eso tiene un valor sensible, que se escuchan a los niños porque estamos hablando de que se adoptan las personas menores de 18 años de edad y que una vez que se proceda, o sea, se haga apertura al proceso de adopción, se garantiza que el niño vaya a una familia que vaya a velar por su bienestar, que sea una familia donde su hogar sea acogido con amor. Garantizar el derecho de que niños, niñas y adolescentes puedan vivir en familia y así contribuir en su bienestar y desarrollo integral son objetivos del Código de las Familias y de la afiliación adoptiva. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar conociendo sobre el Código de las Familias y su razón de ser. ¡Gracias!